Bienvenidos a Construyendo Chispas. Hoy vamos a tratar de intentar entender cómo funciona, cómo razona, razona con muchas comillas, con comillas grandes y muchas, cómo razona ChatGPT con un ejemplo muy sencillo. El motivo de este vídeo es que siempre que se intenta explicar más o menos cómo razona estas IAS, acabas hablando de que si Transformer, que si WordVector, que si se le ha entrenado para predecir una palabra, con lo cual lo que hacen es buscar en el espacio. Bueno, todas las cosas muy complicadas y es como si cada vez que te intentaran explicar cómo razona un ser humano, te empiezan a hablar de, pues yo qué sé, del cerebro y de las neuronas y de bioquímica. No tendría sentido. Entonces van a intentar explicarlo de una manera, con un ejemplo muy sencillo. Y de hecho, he tomado como referencia un libro que intenta explicar más o menos cómo pensamos los seres humanos. Y voy a intentar hacer símiles. Hay que decir que todo lo que diga aquí es un ejemplo para intentar entenderlo. Es una metáfora, siendo muy libre el significado de metáfora. ¿Vale? Porque no entendáis que intento decir que las IAS razonan, ni mucho menos, ni que piensan, ni que algo de lo que, ni de la forma de trabajar del cerebro se puede asimilar a una IA. Pero creo que es más fácil entenderlo de esta manera y creo que como metáfora de trabajo puede servir. Porque mucha gente me usa estas IAS y realmente no le interesa nada de lo de, pues la parte de transformers, work vectors, matemáticas y cosas raras y me parece lógico que no les interese. Entonces a ver si esta explicación les sirve. ¿Cómo vas a hacer esto? Pues vamos a partir de este código. Esto de aquí es un código en Javascript que simula el lanzamiento de 5.000 dados. Ahí es nada. ¿Por qué tantos dados? Pues para que ChatGPT no pueda simular el lanzamiento de tantos dados. Obviamente no daría basto y no le damos esa opción para resolver este problema. Si tú le pides por ejemplo que simule el lanzamiento de 150 dados, es capaz de hacerlo. Y te imprime los resultados, si le pides que le imprime los resultados uno por uno, es mejor hacerlo por código que de palabra. Y hace tiempo hice un vídeo para comprobar lo bueno que era generando números aleatorios. En vez de dados usaba números de 1 al 10. Y en ese momento era bastante malo. Pero ahora ha mejorado bastante. Cuando le pides tandas muy largas, como tiene que partirlas en varias respuestas, algo ahí se rompe y no va bien. Pero cuando son tandas cortas de 100 y 150, la verdad que el resultado es bastante bueno. Bueno, pero nosotros le pedimos 5000 para que no pueda recurrir al truco de, bueno, pues genero 100. La cosa es que no vamos a pedir que nos muestre 5000 resultados. Ya sabemos que no puede. Le vamos a pedir que calcule la media y el histograma. ¿Qué es la media y el histograma? Bueno, pues la media es el número de lanzamiento, o sea, la suma de todos los resultados divididos por el número de lanzamientos. En total, para que os hagáis una idea, la media suele rondar en un dado entre 3.5. Todo el mundo que sea habitual a juegos de mesa sabrá esa media. Cada dado tiene una media de 3.5. Vale. ¿Qué es el histograma? El histograma es el número de veces que sale cada cara del dado. Entonces, bueno, deberían salir más o menos todas el mismo número de veces aproximadamente. Y aquí está el detalle. En un dado perfecto, en un mundo perfecto matemáticamente ideal, la media sería 3.5 y el histograma sería, pues, digamos 5000, pues 5000, voy a haber puesto 6000 y sería más fácil. Que sean 1000 veces cada cara. Bueno, pues 5000 dividido entre 6 cada cara. Ahora que tenemos estas ideas, vamos a ver cómo un humano resolvería este problema. Como humano que programo, de hecho, lo hago muy habitualmente ya que es mi trabajo y mi hobby. Si me pidiera analizar este, bueno, analizar, decir qué va a dar de resultado este código, tendría dos maneras de hacerlo. Bueno, la primera manera sería, pues, ir paso a paso simulando su ejecución, ¿vale? Pues aquí cojo cada, cojo del 1 al 5000, veo que hay una función aleatoria del 1 al 6, vale, eso es para que hay un número entero y lo añado a una lista. Vale, ahora veo que hay una cosa llamada media, una cosa llamada histograma, tiene 6 valores, ahora por cada elemento de la lista, que hay 5000, veo que lo que hace es sumarse a la media un valor, luego al histograma, tendría que suponer que son menos aleatorios. Bueno, podría hacer esto, ¿qué haría yo en la vida real? Pues en la vida real diría, ah, coño, está simulando un número del 1 al 6, entonces me da igual cuántas veces le ponga aquí un numerito. Esto va a devolver algo cercano a 3,5, y el histograma, el histograma devolverá en cada uno de los huecos un número aproximado de 5000 dividido entre 6, ya está. Usaría esos atajos, usaría conocimiento que ya conozco para responder cuánto va a ser, y fijaros que ni ni siquiera me he fijado si eso estaba bien hecho, que a veces eso es un problema, a veces cuando estás analizando código, haces este tipo de cosas, te saltas cosas, porque, ah, esto estará bien, si pone histograma, sale histograma, no te preocupa si alguien le pone histograma y luego calcula patatas, tú tiras para adelante con histograma. Vale, pues, este tipo de razonamiento, el razonamiento cogiendo, bueno, pues en vez de paso a paso, cogiendo cosas que te suenan, que las ves, las unes, conociendo que ya tienes previo, vale, tú simula un al 6, no sé qué, eso es lo que hace ChatGPT, así funciona, por eso si le pides que ejecute este código, él, aunque no pueda simular 5000 elementos, te va a dar un resultado, y como sabe que el resultado no tiene que ser exactamente 3,5, porque esta realidad no es matemática perfecta, aquí te dará 3,60 o con 40 o con 50 y tantos, de hecho, ahora vamos a ejecutar para que veáis cómo funciona, y con histograma lo mismo, rondarán todos un valor parecido, pero no llegarán a ser iguales. Aquí tenemos el código, aquí lo que le digo es que actúe con su forma de consola, que no añada comentarios, que eso es muy difícil porque es muy hablador ChatGPT, y que nada, que simule la ejecución de este código que ya hemos visto que realmente no puede simularla, así que yo lo lanzo, tacata, a ver qué hace. Vale, aquí tenemos resultados, el primer resultado corresponde con que me imprima la lista de resultados, 5000, bien hecho. Lo siguiente es que me imprima la media, que hemos visto que voy a hacer 3,5, pero como no puede ser 3,5, el mundo real será muy improbable, pues me pone 3,5194. Y lo mismo, fijaos que este listado se aproxima, pero no es exactamente el mismo valor en todos, hay una pequeña desviación, porque en el mundo real ocurre así. De hecho, vamos a ver si esto suma 5000, dame un segundillo que lo sumo. Me viene la calculadora, he hecho las cuentas, lo pongo aquí, y el resultado es 5010. Se ha equivocado, pero por muy poquito, pero se ha equivocado. Y esto es porque chat GPT actúa, como os he dicho, no razona todo paso a paso. Lo que hace es, bueno, esto me suena, esto lo he visto, esto... Y él lo que dice, usa heurísticas, una forma de hablar, para darte las respuestas. Y esto hace que a veces caiga en estos pequeños errores, porque él no verifica todo, él va como... A mí me suena que... Yo he visto esto antes... Y es donde mete la pata. Por eso hay operaciones matemáticas que hace muy bien, porque las ha visto muchas veces, sobre todo de números bajos, donde es muy probable que en su entrenamiento haya visto esas operaciones. En cambio, cuando te hace operaciones más raras, a cubos de números medianamente grandes, o de 80 números muy grandes, no las hace bien. Y no las hace bien, pues porque... No sabe como... O sea, no tiene ejemplos que haya aprendido y hace lo que le suena, que es lo correcto. De hecho, si le preguntamos a él cuánto es la suma, lo sabe. Exacto, 5010. Muy bien. Pero no ha sido capaz de entender que este dato y la suma de estos datos son el mismo dato. Eso es el número de elementos guardados en la lista y esto es, pues, cuántos elementos de cada tipo, habiendo seis tipos, hay en esa lista. La suma debe ser lo mismo. Porque, ya te digo, no razona. Esto lo que hace es, pues, aproxima una respuesta según su intuición. Intuición no es la palabra adecuada, quizás, pero es muy difícil hablar de estas cosas sin caer en términos humanos. Por eso, cuando tú le pides que, muchas veces, que haga paso a paso un proceso o en lugar de pedirle un resultado directo, le pides, bueno, y explícame cómo has llegado aquí. O hace una operación matemática, la hace mal, le dices, esa operación, el resultado está en torno a no sé qué. Él es capaz de decir el resultado correcto. Incluso, si una operación la hace mal y el resultado es aproximado, muchas veces le puedes decir, esa operación está mal, el resultado es en torno a el valor que él te ha dado, decir el mismo valor, y lo hace bien. Y por eso hay tanta potencia en decirle, hazlo paso a paso, explícame cómo lo resuelves. Y a veces es capaz de resolver problemas que no puede resolver de golpe. Porque él no está razonando, él está tomando atajos para resolver el problema. ¿Y a qué me recuerda a mí todo esto? Pues me recuerda a este libro, Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro escrito en 2011, obviamente no habla de chat GPT ni de ese tipo de inteligencias artificiales. Ningún libro que no sea por lo menos de hace dos años o uno va a hablar de estos temas. Pero digamos que en él define que el ser humano, entre otras muchas cosas, tiene como dos formas de pensar. Lo que él define como sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es un sistema rápido, intuitivo, con atajos. Y el sistema 2 es un sistema mucho más lento, más lógico, más reflexivo, en el que partes del sistema 1 y vas analizando cada paso uno por uno y teniéndolo en cuenta. ¿Os acordáis lo que os he dicho antes de que hay dos formas de analizar el código por un humano? La de ir paso a paso ejecutando cada línea en tu cabeza, ejecutando en tu cabeza cada línea del código. O la que es, bueno, pues mira, esto hace un número aleatorio 1 al 6, esto aquí pone histograma, aquí pone media. Pues hala, ya sé lo que hace esto. El resultado es tal. Bien, pues la de, ya sé lo que hace esto, es el sistema 1 y la de ir línea en línea es el sistema 2. Por eso, a veces, bueno, ChatGPT por defecto y todos estos tipos de IA por defecto usan el sistema 1. Lo que pasa es que tienen tantísima información, tantísimos ejemplos, que el sistema 1 es suficientemente bueno como para dar respuestas correctas y a veces que parecen muy pensadas y muy razonadas la mayoría de las veces. Bueno, sí la mayoría, pero sí luego muchas veces. Lo suficiente como para convencerte que funciona muy bien. Mientras que para que use el sistema 2, entre comillas, que use el sistema 2, porque no es exactamente que sea capaz de razonar, pero digamos que si le pides que lo haga paso a paso, o ahí está tu arte con cómo le piden las cosas, lo del prompting engineer que se puso tan de moda hace un tiempo y parece que ya ha pasado de moda, es pues lograr que en lugar de hacer el problema de golpe, lo vaya haciendo poco a poco. Y eso a veces da resultados mucho mejores, incluso ya os digo, problemas que no se pueden resolver, los resuelve usando lo que sería este sistema 2. Y es porque, bueno, en este mismo libro habrán de esos temas. El uso de heurísticas, pues claro, tiene a veces problemas, tiene a veces que cometer errores. Como os he dicho antes, si yo estoy analizando el código con el sistema 1 y veo que pone histograma y veo que pone media, es probable que no mire si el código calcula bien la media o calcula bien el histograma. Es cierto que cuando ejecute el código, si no hay resultado que yo espero, vaya a decir, eh, aquí pasa algo. Y puede que entonces use el sistema 2 y vaya mirando paso a paso la parte que yo creo que falla. Que es lo que hacemos día a día todos los programadores cuando depuramos código. En cambio, estoy seguro de que si le hacemos el truco a ChatGPT de cambiarle la forma de calcular el histograma y lo ponemos mal, si queréis ahora al final del vídeo lo haré, él se va a dar cuenta y va a dar un resultado más o menos correcto. ¿Por qué? Porque ChatGPT, a diferencia del ser humano, cuando usa el sistema 1, que os digo que es constantemente, lo de siempre, esto es un ejemplo, no quiero decir que ChatGPT razone con el sistema 1 y le podamos pedir poniéndole paso a paso que haga el sistema 2. Esto es una idea para que entendamos cómo funciona, de forma intuitiva, usando el sistema 1. Si le pedimos que se ponga en el cálculo de histograma, yo seguro que él se da cuenta porque él no se salta a partes como hacemos nosotros, él se fija en todos los elementos que hay, hace su magia en su cabeza y saca un resultado. En cambio, el ser humano se salta a partes cuando usa el sistema 1. Llegados hasta aquí, voy a hacer lo que os acabo de comentar. Voy a explicar el error que voy a introducir. Además es muy difícil porque me pasó de primeras y simplemente voy a dejar el código como... Si haces esto, si quitas el menos 1 de ahí y pones aquí un 0 más, entonces él, en lugar de guardarte 6 elementos, te guarda 7. Este corresponde al 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6 y este tiene que ser 0. Este error es muy fácil cometerlo, yo lo cometí. Vamos a ver si ChatGPT se da cuenta y me pone todo igual, pero el primer elemento del histograma es 0. Para complicárselo más, voy a poner el nuevo código en la misma conversación que el código anterior. Por ver si eso le despista, porque es tan parecido al código anterior que igual puede suponer que, bueno, el código anterior hacía esto, 5300... Perfecto, se ha dado cuenta. Bueno, era de suponer porque como os digo, ChatGPT, a diferencia de seres humanos, cuando es intuitivo, o sea, siempre, no se salta partes del código ni partes del texto que le pasamos, como hay otros que nos... Esto ya me lo sé. Como os digo, no es que sea exactamente una réplica el uno del otro, simplemente es una forma de tener una idea intuitiva de cómo funciona, porque creo que para usar las herramientas del día a día no hace falta conocerlos a bajo nivel, o sea, tú quieres coger un coche y no quieres entender cómo funciona el motor del coche. Tienes una idea intuitiva de cómo funciona cuando aceleras y pisas el embrague y demás, pero no sabes exactamente, o al menos la mayoría de la gente no sabe cómo funciona y eso no le impide usar el coche. Entonces, como estas herramientas están generalizando, pues simplemente he intentado eso, he intentado dar una idea intuitiva de cómo funciona para gente que no quiere saber cómo funciona a bajo nivel. Y espero que os haya gustado, si queréis más vídeos como estos, pues suscribiros, dar me gusta y todo lo demás. ¡Nos vemos!